El prontuario que tiene cada persona se tiene que hacer, esto es una responsabilidad eventualmente de analizar por parte del Poder Judicial. Nosotros lo que tenemos que hacer a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, me comunicó el subsecretario que se comunicó con la familia inmediatamente de producir el hecho. Nos vamos, tenemos la decisión política de constituirnos cuando se inicie la causa, ya en Fiscalía, de presentarnos como querellantes para como Estado estar del lado de donde tenemos que estar, como nos da instrucciones siempre el gobernador Leandro Esdero, estar del lado de la gente, estar del lado de los chaqueños, del chaqueño que trabaja, del chaqueño que produce, del chaqueño que día a día, lucha para darle un mejor futuro a sus hijos, como en este caso, y es ahí donde tenemos que estar y donde estamos y donde vamos a seguir estando. ¿Hay puertas giratorias en la justicia? Mire, ahí yo no puedo decir que haya puertas giratorias, hay leyes y que cada una de las partes utilizan esas leyes para poder eludir muchas veces también el accionar de la justicia. ¿Y dónde queda el derecho, por ejemplo, de la víctima en ese sentido? El derecho de la víctima nosotros lo ejercemos como poder ejecutivo, que es lo que podemos hacer, porque somos muy respetuosos de la división de poderes, precisamente con el inicio, con el llamado, con ponernos a disposición a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Víctimas, con decirle que estamos acá, vamos a constituirnos en querellantes, estamos en apoyo constante y durante, no ahora que la noticia es un boom, sino lo vamos a hacer durante todo el proceso, porque hoy, lamentablemente, esto se conoce, se sabe, están los medios. Dentro de un mes no va a estar más en los medios, pero el Estado, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, va a estar presente ahí trabajando en el expediente.